5 y 26 de la mañana y esta es la parte que no se ve de las giras, la parte glamurosa Horatius, mira no me sales ni enfocado Viva Mallorca Que algún le dirá, hijos de puta, esto se han ido de fiesta, si mis cojones si que se han ido de fiesta Ya estamos despiertos, nos acostamos a la una editando, subiendo, montando Y ahora nos volvemos para Barcelona y esta tarde para Biles Segunda cita Buen día, ¿qué tal? Menos cara de sobado que antes, aunque aún estoy estropeado Hemos parado, vamos camino de baile, son las 3 de la tarde Y Horatius ha ido a por un café Y yo aprovecho para grabar lo que os quería comentar hoy Que antes de hacer la firma de hoy tengo que dejaría el vídeo montado, editado y subiendo Hoy estamos en Biles Mañana viernes estamos en Zaragoza El sábado por la mañana estamos en Pamplona Domingo por la tarde estamos en Madrid Lunes, martes y miércoles también por la tarde El lunes en Granada El martes en Valencia El miércoles en Alicante Y el jueves en Barcelona Entonces todo esto es de 5 a 8 firma de libros Y a las 8 pase el documental Todo gratis, sin reservar, venir ahí y darle caña al asunto Entonces lo que os quería comentar hoy es un tema Delicado Pero que yo como siempre lo afronto con ganas, con ilusión y con dos cojones A pesar de lo histórico que tengo yo con eso Hoy es el día mundial contra el cáncer Y ya sabéis de mi histórico Y lo que le pasó a mi madre Cómo sucedió, cuándo sucedió Lo que eso afectó a toda mi familia Hay una lección muy positiva que he aprendido del cáncer Y le he aprendido de un tío que se llama Gabriel Y que os lo voy a presentar ahora a continuación Que es el tío que nos acogió ayer en la firma de libros de Mallorca A Gabriel le diagnosticaron un cáncer Y el tío en lugar de venirse para abajo y tal Y no sé qué, dijo a tomar por culo No solo a mí no me quita el deporte ni Dios Sino que además voy a hacer más deporte Y compaginó el trabajo, evidentemente, la familia Evidentemente, pero sobre todo el tratamiento Las quimios, etcétera Con el deporte Y empezó ahí con su cuñado a darle candela al asunto Y tuvimos la ocasión de compartir una cosa fantástica Y magnífica hace un año y pico Que fue un triatlón en Andorra Esto que veis aquí Mira si somos crack que antes de empezar Mira La mía además, la mía suerte que me lo he traído de mecánico Que dices, que yo venía a acompañarle a él No, él venía a acompañarme a mí de mecánico Oye, ¿qué haces el resto de temporada? Lo que quieras, donde quieras te acompaño Estamos aquí de intercambio Él me ha hecho el trimono Yo le he hecho aquí Yo me he dejado el neopreno El problema está que el tío, el cabrón Como mide 4 centímetros más que yo Y luego los dos somos aquí Que guardamos reservas para el frío A ver, a ver Mírate ¿Puedes respirar? Sí, sí En 5 minutos estará el tío todo rojo Ya está todo listo Ya está todo a punto Y lo que está más a punto es el agua Que está a 13 grados Esto está más frío que gana No hay dolor No hay dolor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me ha costado la cosa hasta ahora Uff, muy duro El tramo del agua muy duro Estaba frío, frío, ¿eh? Estaba frío Ahora, bici Bici Mira, cuñao Un segundo Cuñao, se le ha ido Cuñao El imperil ¿Qué? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo tiras? ¿Qué te hemos pillado? ¿Cómo tiras? Bueno, esto es un resumen Solo de lo que pasó Como veis Aquí el cabrón estaba sin pelo Guapo Un poco gordo Como yo Pero sin pelo Ni barba Ni nada Porque estaba Pues en esos momentos Y ayer Tuve la suerte De en Mallorca Ya por tercera vez Creo que después de ese triatlón Volver a encontrarme con él Poder contarle en mi lista de amigos Compartir unas charlas Y unas risas Y ver el documental juntos Muchos de los que estáis aquí Me admiráis Y me lo decís Hostia, te admiramos Estabas aquí Es una chorra Porque al final Las cosas que hago yo Todos los que estáis aquí De una forma o no O de otra De una medida o de otra Con más tiempo O menos tiempo En unos sitios o en otros Podéis hacerlo igualmente Porque al final Estamos enteros Estamos sanos Somos jóvenes Algunos más que otros Somos guapos Algunos más que otros Entonces No, no quiero decir Que de verdad No son grandes poetas Que son cosas Que requieren de esfuerzo Pero en cambio Que gente Que está pasando Como te pasaba aquí En ese momento Por un momento Tan jodido Tan hijo de puta Tan cabadar Que estén ahí Y que además Intenten ayudar A la gente Que tienen alrededor Que está pasando por lo mismo Y que de repente No tengan suficiente Con sus horas de trabajo Y con sus horas Sus horas de entrenar Sino que además Intenten Bueno Con toda asociación Y algunos estatutos Y no sé qué Algunas camisetas Y lo que consigamos Con las camisetas Lo damos para tal Pues bueno Porque hacéis gente como tú Y como la gente que te apoya Creo que se padecen Ahora sí Un aplauso Y así es ahora Gabriel Con más pelo Pero más feo Gabriel Con todo el cariño del mundo Y Ah por cierto Muchas muchas gracias por ayer No solo a ti Sino a todos los que vinisteis Pero especialmente a ti Al hospital Sonllasar Etcétera Y lo que quería decir Es que coño Twitter.com Barra Y es Wiscancer Yo creo que Gabriel Y toda la gente Que están ahí en la asociación Son un puto ejemplo De cómo afrontar la enfermedad De cómo tirar para adelante De cómo ilusionar a otra gente De cómo inspirar a otra gente Y quería añadir otra cosa aquí Hostia Si os llega la enfermedad Esta o cualquier otra Sé que es muy jodido A mí no me ha pasado A nivel personal Pero lo he vivido A través de mi madre Y sé que es muy jodido Y que no todo el mundo Puede luchar Y puede pelear Ni puede meter cara de perro Ni puede Ponerse a reír Ni etcétera Y sé que cada uno Lo afrontará Como muy bien pueda Pero creo que en estos casos Hostia La actitud Las ganas de vivir Las ganas de pelear Y las de no rendirse Creo que son claves Entonces Mucho mucho Ánimo Otra persona A la que estoy En fin Estos días flipando Lo he dicho en muchos sitios Es Pau Dunés De jarabe de palo Que también está pasando Por Quimio Y lo está llevando Vamos Creo que entusiasmando Y ayudando También a mucha otra gente Así que señores A por la lucha A por la fuerza A darle candela al asunto Y solo quería cerrar Con una cosa Señores Que tenéis el dinero Señores Que decidís Donde van El dinero de todos Señores Que invertís En unas cosas O en otras Y hablo tanto De público Como de privado Me cago en la puta Me cago en la puta Dedicad el dinero Que haga falta A la investigación Contra el cáncer Porque Os interese o no Un día os enganchará A vosotros O a vuestros hijos O a vuestra pareja O a un amigo O a quien sea O sea que Ni que sea Egoístamente Joder Dediquemos Puto dinero A esta enfermedad Que nos está jodiendo A todos En fin Pero Positivos Nos vemos en la gira Y nos vemos por luego